del día, moción sobre la constitución de una comisión especial de investigación sobre el servicio murciano de salud, formulada por don Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la moción, en nombre del grupo proponente, tiene la palabra el señor Sánchez López. Señora presidenta, señorías, público asistente, colectivos representados en la marea blanca, buenas tardes ya y bienvenidos a ustedes. Otra comisión de investigación, dirán algunos, seguramente, se oirá en esta tribuna, otra comisión de investigación, se pondrá el grito en el cielo, se está colapsando en la labor de la Asamblea Regional, más comisiones de investigación, estos perversos y malvados de la oposición que solo quieren investigar, eso se oirá seguramente esta mañana. Pues miren ustedes, esta mañana tenemos un ejemplo de que es compatible investigar, es compatible dar luz y tagígrafo, es compatible saber en qué se han gastado los dineros de los murcianos con el trabajo bueno y mucho que se hace en llegar al consenso. Esta mañana, por ejemplo, pues se ha convalidado un decreto, se ha convalidado un decreto ley presentado por el Gobierno, ha habido un debate, se ha convalidado y en breve se va a mejorar por vía de enmiendas y se ha aprobado una ley puntera, una ley, por cierto, por la que nos debemos es congratular. Yo personalmente me siento orgulloso, para mí esta mañana es una mañana feliz, es un día de enhorabuena. Yo he sido muy activista, no en vano en mi etapa anterior de abogado, he colaborado jurídicamente con el colectivo galáctico, esta mañana los he visto por aquí, me he fundido un abrazo con alguno de ellos y les he transmitido mi más sincera enhorabuena, con lo cual, y aparte, aparte de trabajar, aparte de convalidar decretos, aparte de hacer leyes, aparte de consensuar mociones que han salido por unanimidad, aparte también investigamos. Y eso no es malo, señorías, eso no es nada malo, nunca fue malo. Miren ustedes, pues la prensa, Sanidad contrata personal saltándose a miles de aspirantes en la bolsa de trabajo. Ciudadones exige el cese de los responsables de las prácticas viciadas en el SMS. El SMS realiza contratos irregulares en Cartagena con Moreno de gerente del área. Bueno, pues la prensa regional. Inspección confirma que siete contratos de alta dirección del SMS fueron irregulares. Comisiones obreras y el CES denuncian irregularidades en los traslados de enfermería. El SMS acusa a Sanidad de conceder de forma irregular la compatibilidad a 50 jefes. Bueno, esto es la prensa regional, es el día a día. Incluso hoy, pues me permito, hoy me han dado un escrito presentado por el SMS, en concreto por su secretario de acción sindical, y bueno, pues el que se denunciaba que a fecho actual existen mil muestras de diagnóstico, perdón, mil muestras sin diagnóstico en el servicio del área 8. En concreto denuncia la falta de personal en el servicio de anatomía patológica, que existen más de mil pruebas diagnósticas pendientes de resultados. Tras la derivación por parte de esa gerencia de dichas pruebas a otras áreas solventó de forma provisional las necesidades de dichos servicios. Y bueno, pues en definitiva, dice, el retraso supone aproximadamente unas 300 muestras sin procesar, unas 550 sin cortar por falta de personal técnico, unas 100 muestras sin diagnosticar y alrededor de unas 200 citologías sin diagnosticar. Bueno, pues es evidente y queda claro, es evidente y queda claro, pues que algo hay que investigar, algo hay que colegir, algo hay que ver, y los murcianos tenemos que saber qué está pasando. Esta casa, esta casa, que es la casa de todos, es la sede de la soberanía regional, es la casa grande, es nuestra casa, es la casa de ustedes y es la casa de todos los murcianos, que ha estado muchos años cerrada, opaca, con las ventanas y persianas echadas y la llave con un candado y con cien cerrojos. Y a partir de ahí, y a partir de ahí, y a partir de ahí, por favor, señorías, nosotros no les interrumpimos cuando están en el uso de la palabra. Y a partir de ahí, y a partir de ahí, bueno, pues hay nuevos tiempos, corren otros aires, se han abierto las ventanas, se han abierto las puertas, la casa está más ventilada, la casa está mejor ventilada, se respira mejor, huele mejor y se quiere saber, a pesar de que ustedes hagan aspavientos, lo cual les denota y lo cual, pues bueno, les pone en su estado porque los aspavientos y las interrupciones, pues son un evidente síntoma de que no les gusta que se investigue, pero bueno, no pasa nada. Son comisiones de investigación, son comisiones de investigación políticas que existen en el reglamento, que para eso existen, que para eso están y que las ponemos en valor. A ustedes no les gustan, unos se interrumpen, otros hacen aspavientos, incluso algunos abandonan el hemiciclo. Bueno, pues yo les instaría a que se sumaran a estas comisiones de investigación porque redunda en el interés y en el beneficio de todos. La situación de la sanidad pública, la situación del SMS, es calificada por los murcianos con un 6,88 sobre 10. O sea, realmente los murcianos visualizan bien la sanidad pública. Si bien la situación…, no podemos obviar que existen ciertos y graves desajustes dentro del servicio murciano de salud que requieren una investigación específica para detectar las causas y buscar soluciones y depurar responsabilidades, siempre de responsabilidades políticas. Claro está, por lo menos aquí en sede parlamentaria. Estamos, señorías, nos encontramos ante uno de los pilares del estado del bienestar, el servicio público más básico y más importante, el que afecta a nuestra más importante posesión, cuál es nuestra vida, nuestra salud. Por ello, cualquier desajuste causa una enorme alarma entre la ciudadanía. Los colapsos de los servicios de urgencias, por ejemplo, las carencias en determinados bienes de equipos o la obsolencia de los mismos. Los cierres del servicio de urgencias periféricos, recortes de horarios y de personal, incluso cierres de plantas hospitalarias, los enormes gastos farmacéuticos, las escandalosas listas de espera, las incompatibilidades o, mejor dicho, las compatibilidades dudosamente autorizadas, las costosas derivaciones a clínicas concertadas con procesos no del todo nítidos. El caso de la gestora de infraestructuras de la comunidad autónoma de la región de Murcia, Giscansa, y la investigación sobre la situación de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria, FIS. Contratos de personal de alta dirección irregulares, señorías. En este sentido, en este sentido, nos encontramos con situaciones, y estos son datos objetivos, tales como el incumplimiento de las normas de provisión de puestos de trabajo, falta de convocatorias públicas sobre la selección de personal y traslado del mismo, por no mencionar el elevado número de trabajadores que desempeñan provisionalmente su labor en comisiones de servicio. Existe, además, una proporción, a nuestro juicio, elevada, de cargos directivos sobre empleados, principalmente localizados en los servicios centrales del organismo. Todo ello lo que evidencia es la falta de un plan adecuado de ordenación de recursos humanos y provoca el evidente colapso de los servicios prestados, como así lo observamos en las denuncias de los propios trabajadores, que afirman que la situación es un estado de caos y mala calidad en la asistencia a la ciudadanía. Asimismo, las denuncias de incrementos injustificados y un arreglo de distribución de redistribuciones. El empleo discrecional de personal en diversas áreas. Los incumplimientos de las normas sobre incompatibilidades y contrataciones arbitrarias. Hecho este último, que llevó a la dimisión del gerente del Servicio Murciano de Salud, aquella famosa dimisión diferida, cuando Ciudadanos la pidió, por cierto. Nutren el bademecum de irregularidades que creemos que se deben investigar. Respecto al mapa sanitario de la región de Murcia, nos encontramos, señorías, con un incremento injustificado de las áreas de salud. Cuestionado por la propia legislación estatal y en la compra de bienes y servicios, denuncias sobre incumplimientos reiterados en las normas establecidas en la ley de contratos. Por todo lo expuesto, señorías, en fechas recientes y al albur y al amparo de la alarma social, es evidente que esta comisión de investigación es importante, es clara y es urgente. Pero hay más. Son muchos los problemas y la mayoría se reiteran a lo largo del tiempo. Señorías, la comunidad autónoma de la región de Murcia asumió las competencias en materia de sanidad mediante el Real Decreto 1474-2001 de 27 de diciembre. Dicho traspaso tuvo efectos a partir del 1 de enero de 2002, asumiendo estas funciones y servicios la entidad pública dependiente de la Consejería de Sanidad, el conocido por todos Servicio Murciano de Salud, el famoso SMS. Con independencia de los bienes y servicios fueron trasladados, señorías, 12.000 empleados públicos encargados de la gestión de la asistencia sanitaria, que actualmente se aproximan a los 20.000. Y las contrataciones y las adscripciones no han sido lo regulares y eficientes que debieran. Se pierde mucho enero por una mala gestión del personal. Es la parte más importante del presupuesto de la comunidad autónoma. Debemos estar vigilantes, señorías, debemos estar vigilantes y ser exhaustivos en el control de la parte más importante, reitero, del presupuesto de la comunidad autónoma, porque además así lo debe ser. El Servicio Murciano de Salud funciona bien en líneas generales. La satisfacción del ciudadano, como he dicho antes, es alta. Pero ello no puede incitarnos a la relajación en el control del mismo. Existen desajustes, están claros, son evidentes, están a la luz, todos los vemos, hay que investigarlos. Desajustes e irregularidades claras que tienen que ser investigadas para establecer las correcciones oportunas. Y reiteramos, depurar responsabilidades. Diversos colectivos de usuarios del Servicio Murciano de Salud han solicitado la creación de esta comisión de investigación que nosotros creemos necesaria. Es una comisión de investigación, y eso nos trataron el otro día, más que una comisión de investigación política, como tantas que hay, es una comisión de investigación demandada por los propios colectivos afectados e interesados. Por lo tanto, la creemos y entendemos más que necesaria. Por todo ello, pedimos el voto a favor de todos los grupos de la Cámara para que sea aprobada por unanimidad y se empiece a investigar, se dé luz y taguírafo sin ningún tipo de problema. Que para eso estamos, aparte de legislar, aparte de convalidar decretos, aparte de aprobar mociones, aparte también estamos para investigar y depurar responsabilidades políticas. Muchas gracias, señorías. Buenos días. Gracias, señor Sánchez López. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cano Hernández. vicepresidenta, señorías y público en general que nos acompaña hoy, sindicatos, mareas, usuarios y distintas asociaciones. Buenos días o buenas tardes ya a la hora que es. La necesidad de plantear la constitución de esta comisión especial de investigación del Servicio Murciano de Salud es una petición que parte de los distintos grupos que actualmente conforman esta Cámara y también de colegios profesionales, asociaciones, mareas y los distintos grupos y sindicatos. Por esa razón, la necesidad sentida por todos para su creación tiene un gran calado en la sociedad de nuestra región, porque así lo demandan y así nos lo han hecho llegar a todos los grupos políticos que representamos a la sociedad murciana en nuestra región. Lo han hecho, además, con la pretensión de que fuera una petición conjunta de todos los grupos. Las circunstancias han llevado a que el Grupo Ciudadanos se adelantara en solitario al registro de dicha comisión y al Grupo Podemos a registrar la comisión de listas de espera en el Servicio Murciano de Salud. Al Grupo Parlamentario Socialista he de decirles que nos habría gustado que esto se hubiese llevado a cabo de manera conjunta en una sola comisión, porque entendemos que están absolutamente entrelazados y tal y como nos solicitaron todos estos colectivos y que la oportunidad política no se hubiese antepuesto al deseo de todos los colectivos que así lo demandaban. De hecho, ese deseo era explícito en la Cámara y habíamos empezado a hablar para encontrar el mejor encaje en los tiempos y haber podido llevar esta comisión de manera conjunta a dar respuesta a las demandas sociales y también a nuestra propia responsabilidad de control de la misma gestión de los gobiernos distintos, pero del mismo signo, que han tenido mucho que ver con los aciertos y también con los desaciertos que la gestión sanitaria en esta comunidad autónoma haya tenido. No obstante, expresadas las objeciones que me suscitan las formas de proceder de esta cuestión por parte del Grupo Ciudadanos y Podemos, hemos de adelantar que apoyaremos la apertura o la comisión como lo venimos haciendo desde que se inauguró esta legislatura. La conveniencia y la absoluta necesidad de aclarar todos los nubarrones de dudas sobre la gestión y la falta de control que mi grupo viene denunciando desde hace ya muchísimos años. En los últimos años y especialmente en los últimos meses no han faltado los continuos sobresaltos en estas cuestiones. Los distintos informes del Tribunal de Cuentas y de la intervención han dejado al descubierto al Gobierno de la región de Murcia, heredado o no, y es un tema de tal magnitud que requiere de todo el rigor por nuestra parte para esclarecer y exigir que se ponga orden donde parece que ha escaseado y nos debería importar a todos, incluso al Grupo Popular. La falta de control en el Servicio Murciano de Salud ha probado ser cierta si atendemos a los propios informes que se han ido conociendo, que nos dibujan unos gobiernos despilfarradores y poco controladores de la cosa pública. El presupuesto del Servicio Murciano de Salud desde el año 2002, año que se llevaron a cabo las transferencias, como ya hemos oído, tiene un déficit que ha ido creciendo continuamente y que ha sido decisivo para ir aumentando el gran agujero que tiene nuestra sanidad y, por ende, también nuestra región. Como dato nada despreciable, les diré que hemos multiplicado por ocho la deuda del Servicio Murciano de Salud desde 2007 a 2014 de 945 millones de euros a más de 7.000. A lo largo de todos estos años, el Partido Popular ha gestionado en solitario el ente con absoluta comodidad y desoyendo a la oposición a mi grupo en todos aquellos aspectos en que esta pretendió llamar su atención. Señores, la construcción de hospitales en los que los presupuestos iniciales se veían ampliamente superados y nunca explicados convenientemente. Giscarza, ese nombre, hoy desaparecido, pero responsable de un hospital que necesita inyectarle 5,5 millones y medio de euros a un hospital que lleva hecho solamente diez años y con un sobreprecio que ya iremos viendo. Contratos millonarios con EFAME, que el mismo Tribunal de Cientas avisó que dicha central de compras no daba los resultados esperados y, lo más grave, que nadie velaba ni ejercía control efectivo del gasto de los recursos públicos. Por cierto, alguna bolsa de basura se llenó y no precisamente de desperdicios. El descontrol aparece como reproche constante en todos los informes conocidos hasta la fecha, en donde los conciertos adquieren una importancia notable. No resulta aventurado inferir que los recortes en sanidad tenían un objetivo claro, provocar un escenario insostenible de las listas de espera con el objetivo de justificar la solución adaptada que fue la privatización de servicios sanitarios. Ese remedio en ningún momento ha probado ser más conveniente, señorías, porque ni han ahorrado ni la alternativa ha supuesto una mejora en la calidad, como venimos viendo y nos vienen advirtiendo. La falta de control de los gestores públicos ha llevado a que incluso el Tribunal de Cuentas, cuando lo ha detectado, se hayan tenido que reclamar devoluciones de distinta naturaleza, desde materiales hasta facturaciones erróneas. A todo lo cual hay que sumar una mala gestión en las nóminas de sus trabajadores, como también hemos oído aquí esta mañana. La contratación del personal del SMS también ha sido y sigue siendo fuente de controversias e incidencias y veremos si de irregularidades. Las incompatibilidades de su personal han sacado recientemente los colores a nuestra región. Dos normativas aplicables… Señora Cano, tiene que ir terminando. Sí, señora presidenta, voy terminando. Así, un sinfín, señorías. La sanidad que defendemos debe estar libre de dudas. Sus profesionales se esfuerzan cada día para dar lo mejor de ellos mismos y la ciudadanía de esta región sigue depositando toda su confianza en ellos. Necesitamos que esta gestión sea impecable para que no peligre uno de nuestros mayores pilares y los recursos se gestionen sin la más mínima duda. Y eso, señorías, con la ayuda de todos hoy lo podemos conseguir. Nos importa a todos, incluido también el grupo que sustenta al Partido Popular, porque no puede encubrir ninguna cosa que no haya sido de orden. Y en eso estamos. Muchísimas gracias. Gracias, señora San Hernández. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, público que nos acompaña, organizaciones, sociales, colectivos que engloban la marea blanca. Voy a nombrar a algunos, quizás me deje a otros, pero por eso el saludo general para la marea blanca. A Hepatomur, SAPSE, usuarios de la sanidad, Plataforma Hospital de Cieza, usuarios de Lorca, SPS y, como digo, en definitiva, a toda la marea blanca. Atendemos hoy un compromiso que adquirimos en junio de 2015 con la marea blanca y con todos los colectivos. Nos comprometimos a poner en marcha una comisión de investigación del servicio murciano de salud. Y voy a agradecer a la señora Cano el protagonismo que me ha dado aquí, nombrando a mi grupo en cuanto a las iniciativas que hemos presentado por la preocupación que tenemos con respecto al servicio murciano de salud. Pero voy a ser elegante y no voy a decir cuál ha sido la actitud de su grupo en este caso. Continúo con lo que nos ocupa y con lo que nos importa. Una comisión que nos proporcionará un análisis riguroso y exhaustivo de la situación actual y de la gestión que se ha venido llevando a cabo a lo largo de los años dentro del servicio murciano de salud. Un análisis del que probablemente se introducirá una necesaria y adecuada reorientación de la inversión pública y los recursos humanos y que nos permitirá llevar a cabo las actuaciones y medidas propuestas en el Pacto por la Sanidad de la Región de Murcia, que se firmó en este caso por Podemos y PSOE, aquí les incluyo, en mayo de 2015. Una iniciativa que ningún grupo parlamentario nos la podemos arrogar, sino que nace de la demanda y del reconocimiento de esta necesidad por parte de las organizaciones sociales y de la marea blanca, porque es fundamental que se aclare lo que ha venido ocurriendo en la gestión del SMS. La apertura de comisiones parlamentarias, ya lo hemos oído en otras ocasiones, nos dice el Grupo Popular que se deben a la judicialización de la Asamblea. Pero estas comisiones, lejos de todo lo contrario de judicializar la Asamblea, lo que se pretende con ellas es depurar responsabilidades políticas y conocer en qué y de qué manera se ha gastado hasta ahora el dinero de todos los murcianos y murcianas. Y en este caso, cómo se encuentra a día de hoy el servicio murciano de salud. Señorías, es inaceptable que no se tengan datos fiables acerca de las listas de espera, de los costes reales de las derivaciones, del gasto farmacéutico hospitalario. Y es imposible que podamos comprender cómo en esta región es una de las comunidades que más se gasta en sanidad y que tiene los peores resultados en cuanto a salud pública. La Administración del Servicio Murciano de Salud, según las informaciones disponibles, como ya se ha comentado aquí, por la intervención y por el Tribunal de Cuentas, durante mucho tiempo ha estado alejada de cualquier criterio de eficiencia técnica o de economía del gasto. No se puede ocultar un hecho evidente, por más que se pretenda. Estamos ante una nefasta gestión que ha puesto en peligro a pacientes, profesionales y al propio sistema de salud de nuestra región. Y esto no lo decimos nosotros. Lo dice el Tribunal de Cuentas, que ya cuestionó la sostenibilidad financiera del sistema murciano de salud, debido a que el déficit no ha dejado de crecer. La mala gestión ha causado un agujero por el que nuestro sistema de salud se desangra año tras año. Ya lo han comentado los intervinientes anteriores. La intervención con sus informes nos decía irregularidades en la incompatibilidad del personal, irregularidades en los contratos, irregularidades en las bolsas de trabajo, gastos en dietas o en plumas estilográficas. El Tribunal de Cuentas cuestionaba si era necesaria la puesta en marcha de Ginscarsa. Y a todo esto hay que sumarle el gran problema crónico de este sistema murciano de salud, las listas de espera. Una gestión inaceptable por opacidad en su publicación, irregularidades en su procesamiento, así como cronicidad de las mismas. Y que la única solución que hasta ahora se le ha dado ha sido externalización y peonadas, aumentando con ello un 23% la factura, dicho por la intervención y ahondando en el paulatino desmantelamiento de nuestro sistema público sanitario. Y nunca mejor dicho, esto es un síntoma, síntoma de que hay intereses que obedecen a beneficiar a entidades privadas por encima de prestar la mejor atención a los usuarios y a las usuarias. Así que, para ir acabando, decimos, señorías, que sabemos que las medidas que se han adoptado recientemente por parte de la consejería que vino a presentar aquí, la señora consejera, no van a ahondar en el gran problema del sistema murciano de salud. No van a solucionar lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, porque poco se ha hecho y no ahondan las verdaderas causas de su gestión. Así que, entendemos, creemos que esta comisión nos permitirá también entender por qué la consejera tiene, es bien reconocida por su trabajo técnico, pero tiene las manos atadas para poder solucionar los verdaderos problemas de gestión del servicio murciano de salud. Así que, con ello, apoyaremos esta reivindicación y cumpliremos con otro compromiso adquirido en junio de 2015 con la marea blanca. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Coronado Romero. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Buenos días a colectivos reivindicativos y otros no tan reivindicativos. Aquí, por lo visto, todo el mundo reivindicaba esto de una comisión que investigara el servicio murciano de salud. Yo conozco muchos colectivos profesionales que en absoluto reivindican eso. Y desde aquí, algunos de esos colectivos, por ejemplo, a la intervención general, a la gente que se dedica a hacer las auditorías externas y al tribunal de cuentas, mi reconocimiento a todos los funcionarios que forman parte de ella, porque hacen muy bien su trabajo. Y miren una cosa, señorías. Es posible que yo de vez en cuando merceda desde mi asiento. Lo reconozco y pido disculpas. Pero es que hay cosas… Miren ustedes, el servicio murciano de salud presta todos los días servicios a un millón y medio de murcianos, 365 días al año 24 horas. Y, además, yo creo que lo hace muy bien. Y lo primero que hay que hacer es reconocerle a todos los profesionales que se dedican a eso y a la ciudadanía el buen uso que hacen de las instalaciones sanitarias y de sus servicios y el buen uso que hacen los profesionales de la actividad que todos los días les permiten que nosotros tengamos un nivel de salud bastante aceptable y que luego, además, sea reconocida en todas las encuestas de salud que se dicen. Con todo lo que ustedes saben y que se publican en los periódicos, no tiene que haber comisión de investigación. Vayan directamente a la Fiscalía. Aquí hay sindicatos presentes que amenazan un día sí y otro también a los gerentes con que van a ir a la Fiscalía. Y eso no es una amenaza, señorías. La utilización de la ley no puede ser una amenaza. La utilización de la ley es algo correcto y que hay que hacer. De manera que seguramente muchas de las cosas que se están diciendo aquí, si fuesen directamente a los fiscales, pues no tendríamos por qué abrir aquí ninguna comisión de investigación. Y me voy a referir ahora a la comisión de investigación. Nosotros estamos de acuerdo con todas las comisiones de investigación, con estas y con las que se van a proponer, pero con todas, que seguramente va a haber muchas. Muchas más de las que muchos de los que hay aquí se creen. ¿Vale? Estamos de acuerdo con todas. Nos vamos a abstener desde el Grupo Popular de esta comisión. ¿Sabe por qué? Porque no necesitan nuestros votos. Si acaso necesitasen algún voto, no se preocupen que el Grupo Parlamentario Popular se lo daría. Pero no lo necesitan. Y nos vamos a abstener por qué. Por una convicción. Una convicción que tenemos. Primero, de que la gente que se dedica a controlar el Servicio Murciano de Salud es gente solvente y gente que lo hace bien. Y se merecen nuestro respeto. Y, además, nos ponen todos los reparos posibles. Y es que, además, son públicos los reparos. Si es que nosotros no decimos que el Servicio Murciano de Salud no sea mejorable. Si es que no decimos que no se pueda gestionar mejor. Si es que no decimos que no nos hayamos equivocado, señorías. Nunca hemos dicho eso. Para nada. Es verdad. Nos hemos equivocado. Lo podemos hacer mejor. Podemos ser más eficientes. En eso estamos. En eso estamos. Y lo que esperamos es que todos colaboremos en que eso se pueda hacer. ¿Vale? Pero, miren, nosotros hemos transformado nuestro Parlamento regional, pues, como alguien decía, que sin ningún apaviento esto es un análisis descriptivo. Hemos transformado nuestro Parlamento regional en una suerte de comisión permanente de investigación donde todos nosotros vamos a resultar expertos en todos. Yo espero pertenecer a la Comisión de Investigación del Servicio Murciano de Salud y ver cómo sus señorías declaran en el capítulo uno. Y cómo nos aprendemos todos cuántos enfermeros hacen falta por turno. ¿Cuántos enfermeros hacen falta por turno y cuántos cuando se ponen enfermos? Y cómo se hacen las sustituciones en atención primaria. Vale, lo vamos a analizar en el capítulo uno. Ya verán ustedes lo que le vamos a aportar al Tribunal de Cuentas y a los interventores que son profesionales. Ya verán lo que desde aquí, señorías, les vamos a aportar. Les vamos a aportar infinidad de datos y infinidad de criterios. Seguro, científicamente somos superiores a gente que lleva toda su vida haciendo esto. ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro que lo vamos a conseguir. Y, miren, hay 16 Parlamentos autonómicos. De los 16 Parlamentos autonómicos hay 10 comisiones de investigación hechas. Y aquí es objetivo, en nuestra comunidad autónoma tenemos cinco, dos que se van a constituir, además, dentro de poco. Bueno, pues, si ustedes creen que nosotros podemos vender comunidad sembrando de manera permanente la sospecha de lo que hay en nuestra comunidad, pues usted lo mismo, señorías. Sí, 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 la imagen que se da al exterior, la imagen que se refleja en los medios de comunicación es la imagen que da este Parlamento. Y este Parlamento es responsable de lo bueno y de lo malo. Y, miren, usted tiene perversiones de su época de delegación del Gobierno. Usted sabrá lo que hizo con la Guardia Civil. ¡Hasta contar a mí! Por favor, por favor. Miren, ¿no? Es que hay cosas… Si ustedes quieren que investiguemos, vamos a investigar. Si ustedes quieren que de verdad este Parlamento, aparte de la labor legislativa y de control, tenga la función de hostigar, ahora que vamos a hacer la reforma del Parlamento, del reglamento regional, vamos a poner labores de hostigamiento al Gobierno regional y a ser posible que no funcione. Porque si no funciona el Parlamento regional, no va a funcionar el Gobierno, vamos a cambiar el Gobierno y entonces vamos a venir nosotros, que por lo visto somos los que más sabemos, somos los más listos, los más altos y los más guapos. Y viene aquí alguien… ¿Cómo es posible que hablen ustedes del Servicio Nacional de Salud y de la Sanidad y no hablen de la infrafinanciación de nuestra comunidad? ¿Cómo es posible que hablen de eso? El problema fundamental que tiene la sanidad pública es que no estamos suficientemente financiados. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Y ustedes lo saben. Tienen que… Yo recuerdo que Zapatero fue el que… Lo recuerdo yo. Lo recuerdo yo. Me parece a mí que fue Zapatero el de la… Señorías, por favor, guarden silencio. Un momento. Bien. Puede continuar, por favor. Señorías, como voy a tener que justificar mi voto de abstención, les voy a decir que tantas comisiones nos hacen pensar que no hay un interés en esclarecer, sino que el interés de la oposición es el de hostigar. Y tal cúmulo de comisiones lo demuestra. Comisiones, incluso, que ya se ha dicho aquí, que se solapan, porque con la comisión del SMS se solapará la que quiere estudiar todos los contratos, todas las avales y todas las subvenciones de la comunidad autónoma. Pero, en fin, si ustedes consideran que ese es su trabajo, pues nosotros los vamos a apoyar, vamos a estar con ustedes y vamos a estar encantados de colaborar a hacer transparente la gestión de la gestora de infraestructuras sanitarias de la comunidad autónoma de la región de Murcia, de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria y todo lo que ustedes quieran. Pero que sepan que que creo que desde aquí tenemos formas más eficientes y eficaces de ayudar a todos los murcianos y a todas las murcianas. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Coronado. Turno final para el proponente de la moción, señor Sánchez López. Sí, señora presidenta. Señorías, nuevamente, bueno, sin entrar en polémica, porque esta comisión tiene que ser de todos y de verdad tenemos que aunar fuerzas. Ya se dijo el otro día, señoría del Partido Socialista, ya lo dijo el otro día, pero lo vuelve a hacer hoy en sede parlamentaria y no puedo dar esa imagen y no puedo dar esa sensación. No me hable usted, no nos hable usted, sea elegante, como ha sido doña María Ángeles de Podemos, a la que se le reconoce la elegancia, las cosas se dijeron, a la que se le reconoce la elegancia, y no hable usted de oportunidad política cuando, señorías, la oportunidad política la inventó el Partido Socialista Obrero Español. No hable usted de oportunidad política. ¿Cómo que oportunidad política? Mire usted, ustedes esta mañana han presentado, han traído aquí una ley, una ley de igualdad social del LGTB y de discriminación por orientación sexual, y la han presentado ustedes. Y nosotros, pues que también estamos en eso, de hecho se la hemos enmendado, hemos colaborado con ustedes y se la hemos apoyado, desde luego no le hemos hablado de oportunidad política. O sea, ha perdido, y de verdad, con todo el cariño del mundo, ha perdido usted una oportunidad, una oportunidad excepcional de ser elegante, como lo ha sido la diputada, como lo ha sido la diputada de Podemos. Porque aquí, simplemente, si se aprueba, como entiendo que se va a aprobar, ahora nos pondremos todos juntos a investigar, todos a una, y espero que el Partido Popular, desde luego, espero y deseo, espero y deseo que se sume, de verdad. Serán bienvenidos, les insto a que esa abstención se convierta en voto positivo, y pues investiguemos entre todos, y oye usted, si no hay nada que dilucidar, les insto, les insto a que se convierta en voto positivo. Y usted, no puedo decir que no, y mire usted, lo voy a contraargumentar, usted dice que ya tienen, pues los servicios jurídicos, que tenemos la intervención general de la comunidad autónoma, ha alegado a esto. Oye usted, los mismos servicios jurídicos y la misma intervención general de la comunidad autónoma, que ustedes exaltan cuando les interesa a su conveniencia, que ustedes hacen caso omiso a sus informes, o que incluso no cuentan con ellos, en la desaladora de escombreras, en la comisión de investigación de la desaladora de escombreras, está quedando claro que ustedes saltaron, obviaron y arrinconaron a la intervención y a los servicios jurídicos, y buscaron despachos externos, buscaron bufetes y gabinetes externos para que les dieran patente de corso para poner en marcha la desaladora de escombreras. Es más, esa misma intervención desde el año 2013 les está dando a ustedes unas indicaciones y les está instando a que hagan una cosa y están actuando en contra de los informes de la intervención general y de los servicios jurídicos, con lo cual, de verdad, estamos en apoyar, en contar con la intervención y con los servicios jurídicos. Pero no cuenten ustedes con ella cuando les apetece, cuando les interesa o cuando les parece oportuno y la opien, la arrinconen o la irlen, le den de lado, no cuenten con ellos o incluso hagan caso omiso a sus informes cuando no les interesa. De verdad, de verdad, bienvenidos a contar con la intervención y con los informes de los servicios jurídicos, como lo han hecho ustedes en estos tantos años atrás. No es cierto que esto sea una comisión de investigación permanente, como ya sabía que ustedes iban a decir. Aquí se trabaja, se legisla, se hacen mociones, se consensúa, se trabaja mucho y bien, y ustedes lo saben. Y aparte, y aparte, y aparte, y aparte, se hacen comisiones de investigación, pero se hacen comisiones de investigación, como en otros parlamentos, ustedes apoyan cuando no están en el Gobierno, como en la de los seres de Andalucía. Es que cuando ustedes no están en el Gobierno, están muy interesados en hacer comisiones de investigación con ciudadanos, por cierto. En Andalucía y en Valencia, ustedes apoyan comisiones de investigación cuando aquí, en la región de Murcia, les parecen todas malísimas. Habla usted de 16 parlamentos autonómicos. Pues mire usted en otros parlamentos autonómicos, donde ustedes no tienen mayoría, donde ustedes no ganan, donde ustedes no presiden, como están locos por apoyar, instar e investigar. Y a nosotros nos parece bien, porque en esos parlamentos donde estamos en la oposición se las apoyamos, porque estamos en investigar. Y no pasa absolutamente nada. No hay tantas comisiones de investigación. Hay un pleno a la semana. Hay comisiones prácticamente todos los días. Se trabaja mucho y bien. Se legisla, se aprueban y convalidan decretos, se aprueban mociones, se sale, se hacen cosas buenas para los colectivos, se está trabajando en pos de los intereses de los murcianos, y ustedes lo saben. Y, además, también se está investigando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Señor Sánchez López. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? 22. ¿Votos en contra? Cero. ¿Abstenciones? 20. Por tanto, queda aprobada la moción. Se ha pedido un turno de explicación de voto para el turno de explicación de voto. Bueno, sí, muy brevemente. Pues, obviamente, vamos a votar a favor. Dar las gracias a los dos grupos parlamentarios que han votado a favor. Vamos a investigar. Se cuenta con todo el mundo, incluso con el Partido Popular que se ha abstenido. Son bienvenidos y, de verdad, se va a investigar y se va a llegar a conclusiones. Y se cuenta con todos los grupos, porque vamos a trabajar en esta comisión, como se está haciendo en las demás. Mucho y bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Podemos. Hemos apoyado esta iniciativa porque, como he dicho en mi intervención, recogíamos una demanda de la ciudadanía, de parte de la ciudadanía. Cierto es que no es de toda la ciudadanía, porque quizás no toda esté interesada en saber qué ocurre con el sistema murciano de salud. Pero hay una gran parte de murcianos y murcianas que quieren saber qué ha pasado con este servicio murciano de salud. Por eso hemos apoyado esta iniciativa. Nos hemos comprometido y nos comprometimos en su momento y ahora la hemos sacado adelante. Y porque entendemos que este es nuestro trabajo. Estamos aquí en representación del pueblo que quiso que le representáramos y trabajáramos atendiendo a sus demandas y no para estar judicializando o para estar investigando cuestiones menores, sino todo lo contrario. Este trabajo es el que nos va a permitir que se vea, que se visibilice lo que realmente venimos a hacer. Un buen trabajo y no va a dar una mala imagen. Lo que da una mala imagen quizás sean políticos desfilando por los juzgados. Gracias. Gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Cano Hernández. Gracias, señora presidenta. Votamos que sí, porque no queremos que la duda se instale en nuestra región sobre la labor de muchísimos profesionales que trabajan para el SMS, que son muchos los que trabajan muy bien, como muy bien ha dicho el señor Coronado. La duda no puede estar siempre dependiendo de un titular de prensa que nos sorprende en día a día después de todos los informes. Votamos que sí y seguimos manteniendo nuestro deseo de que esto hubiese sido una petición conjunta de los cuatro grupos, como así nos lo hicieron llegar las mareas, los colegios profesionales, los sindicatos y todos los demás que estaban allí presentes. Y lamento no haberle parecido elegante al portavoz del Grupo Ciudadanos, pero yo no he hecho más. No he faltado a la verdad. E invito aquí tanto a Podemos como a Ciudadanos que me digan en qué punto he faltado a la verdad, porque esto era así. Estábamos esperando y estábamos haciendo que esto fuese o colaborando para que esto fuese una decisión conjunta, como así nos habría gustado, incluido el Partido Popular, que también estaba presente y así lo expresó. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Cano Hernández. Señor Coronado. Muchas gracias, señora presidenta. Nos hemos abstenido primero porque queremos dejar clara la defensa del Grupo Parlamentario Popular de la gente que se dedica a controlar el Servicio Murciano de Salud en la actualidad y porque nos pensamos que se merece todos nuestros respetos tanto a la intervención como a la consultora externa como al Tribunal de Cuentas, como decía. Y básicamente porque pensamos que en el Parlamento nos vamos a sumar a la comisión de investigación, por supuesto, pero nosotros pensamos que en el Parlamento hay en estos momentos suficientes comisiones de investigación que nos impiden, de alguna manera, realizar con mayor agilidad y mayor efectividad lo que para nosotros es más importante que es legilar y controlar al Gobierno. Por eso nos vamos a abstener. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Coronado. Bien, pues se han sustanciado todos los asuntos previstos para esta mañana. Se levanta la sesión.